Corre la tarde Lleva un secreto tallado en el fondo del corazón De casa en casa una madre va buscando a quien no lo está Y en tu nombre cuanta gente no volverá Libertad, cuánto has hecho suspirar Y sin ti duele más la soledad Hasta que tenga una razón vivir Viviré para verte a ti Libertad, todo el mundo se unirá Cantará por tenerte a ti Hay carta blanca por el miedo y el dolor de la humanidad Crece en sí mismo contra aquellos que viven con humildad Pero amanece una fuerza en la voz de los débiles Y en silencio el amor renacerá Renacerá Libertad, cuánto has hecho suspirar Y sin ti duele más la soledad Hasta que tenga una razón vivir Viviré para verte a ti Libertad, libertad Todo el mundo se unirá Cantará 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 Porque quiere libertad Cantará Porque quiere libertad No,át visuals, no olvides Cantará Estar Y sin ti duele más言 Ni duele más la soledad Y sin ti duele más la soledad Pero amanece un queremos Gracias.